Yo se sabe que eso no es fácil, nosotros lo hacemos pero es fácil Nuevamente, este es el Cardo y el Blush Tomando ron con coca, coca cola con ron Ey, 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 ey Ron con coca, coca cola con ron Otro trago pa' bajar la tensión Con el Cardo loco en la habitación Pensando en cómo pegar una canción Tomo ron con coca, coca cola con ron Porque ya ni modo, esa vieja me dejó Ya ni loco, ese marica se vomitó Será en otra ocasión Baby, sal cuando escuches el picanto Te ve y me dijo que pareces un espanto Ese es el chipapá, dale cuanto Ay, manito, ¿y por qué tanto? Parchado con Blas Si supieras de lo que por ti soy capaz Dime cómo estás, esta noche conmigo te vas Si mañana a tu casa regresas Conmigo tiras, que bien rico la pasas Ricardo con un flow elegante Ahora soy picado a cantante Baby, tú me gustas y bastante Esta pega más duro que el comediante Y aún soy el que tira la jugada Ahora estoy en Rogers con la pelada Tu falsedad no me agrada Baby, ¿por qué te quedas tan callada? Aquí no vinimos a ver televisión Hagámoslo mientras se escucha la canción Pero si mete el corazón Hágale, baby, bájese el pantalón Ron con Coca, Coca-Cola con Ron Otro trago pa' bajar la tensión Con el Blas loco en la habitación Pensando en cómo pegar una canción Tomo Ron con Coca, Coca-Cola con Ron Porque ya ni modo esa vieja me dejó Ya ni loco ese marica se vomito Será en otra ocasión Si no me va a copiar Yo tengo un encargo pero no sé si le quepa Ron con Coca, Coca-Cola con Ron Otro trago pa' bajar la tensión Otro trago pa' bajar la tensión Con el Blas loco en la habitación Pensando en cómo pegar una canción Tomo Ron con Coca, Coca-Cola con Ron Tomo Ron con Coca, Coca-Cola con Ron Será en otra ocasión Acción